qué tal androides se bienvenidos una vez más a este su canal tutoriales alberto estás buscando cómo poder escanear códigos corre en dispositivo ya que no sea de gama alta o uno de los más recientes y no tengas esta opción de poder escanear los códigos corre hoy te presento una gran esa aplicación con la cual vamos a poder hacer esto este se llama qr code y bueno como dije te la dejo descripción de este vídeo la instalamos como cualquier otra aplicación únicamente lo queremos es conseguir los permisos básicos de almacenamiento y por supuesto los permisos de cámara ahora sí una vez dentro de esta aplicación únicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente presionar la primera opción que dice escanear le damos un clic enseguida nos va a cargar la cámara aquí acercamos el código qr y aquí únicamente lo que pasa es que el dispositivo separa y nos va a decir ya hemos encontrado el código qr le damos en abrir en sitio web o copiar url y la pegamos en el navegador y listo amigos de esta manera estamos accediendo al sitio web que esta aplicación nos puede dejar acceder de manera muy fácil y súper sencilla con el código qr ya lo podemos escanear sin ningún problema no importa la versión de android que tengas no tienes que pagar nada absolutamente nada ningún tipo de descripción y registrarte así que la versión está funcionando de maravilla y lo mejor de todo es que me gustó este punto positivo de la aplicación es que almacena los códigos qr es decir que si tú tienes varios códigos qr en un transcurso del día vas a poder encontrar el historial de cada uno vas a poder encontrar el sitio web donde fue ubicado y bueno aquí yo tengo ya otros posteriormente porque estuve probando la aplicación para darme cuenta si funciona y bueno único punto negativo de esta aplicación es que tiene un poco de publicidad únicamente lo que es darle una equis y nada más ya de esta manera cargamos el sitio sin ningún problema pero bueno continuando quiero que vean todos ustedes me dejes ir al contenido sin ningún problema así que ya sabes la aplicación yo te la dejo en la descripción de este vídeo y bueno suscríbete a este canal y dale un like comenta en la parte de abajo que te pareció este vídeo y sin más que decir amigos nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima androides adiós amigos y